El video de hoy vamos a tener una entrevista con don Luis Taquería de los panditas, así que sigan mirando el video para que sepan más de su negocio y como tú, puedes ser un emprendedor de tacos. Y andamos con los mejores tacos, ¿no? Los tacos de pastor. El pandita desde México y por esa versión le pusimos Taquería de los panditas. Y él me estuvo ayudando desde un principio, pero nomás fueron como dos o tres años y después no conseguí. Y yo pues siempre era mi sueño abrir un restaurante. Desde que yo trabajaba en un rancho, duré 18 años trabajando en el rancho y siempre les dije a mi patrón que quería abrir un restaurante. Y él me decía que era muy difícil. Y le dije, no creo porque mis ganas pues de querer abrir un restaurante. Eso fue lo que me animó. Inclusive cuando yo trabajaba allá, él nos hizo un... Alguien fue y nos hizo un libro. Y tengo ese libro que fue como en el... Como en el 93, 94. Y empezamos... Entonces, vimos que a la gente le gustó lo que hacíamos. Y le gustó la comida, los tacos. Y por esa razón abrimos el restaurante. ¿Cuál es la comida que más ordenan aquí en el evento de la feria? Pues ordenan de todo. ¿Undo especial que tenga que se venda más en todos los eventos que no va? Depende. En los eventos hispanos casi los tacos. Y en los eventos como estos, pues ordenan de todo. Variando, ¿no? Sí, porque hay enchiladas, tacos, burritos, quesadillas, tacos sales, asada fries. Entonces, ordenan casi de todo. Los elotes, los esquites. Y este... Pues, gracias a Dios ya tenemos tiempo. Y la gente... Le doy gracias también a la gente que nos ha apoyado. Y este... Por eso seguimos adelante. Y esperamos en Dios que... Que siga creciendo y prosperando, ¿verdad? Que sigamos... Que sigamos viendo aquí en la feria, más que nada. Sigamos funcionando. Y yo le doy gracias a Dios y a la gente también. A lo que estoy haciendo también, tratar de enseñar a mi hijo para que esto siga y... A ver ese rato que venga, ¿no? Dice que va a venir. Sí, a lo que viene. Para llevarlo aquí, entrevistarlo. ¿Qué tal le va a querer el negocio a él cuando viene? Sí. También él... Este es su primer año. Tiene 16 añitos él. Este... Este es el primer año que está comenzando a entrar a lo que estamos haciendo. Bien de lleno. Porque él... Sí venía y nos ayudaba, pero no se metía ahí. Esta vez en la fiesta mexicana, hace ocho días, comenzó a aplicar pastor y... Y le empezó a usar más. Sí. Entonces... Es... Gracias a Dios también nos pone gente en el camino muy buena. Que te ayuda mucho. Yo le doy gracias a toda la gente que nos está ayudando. Este... Pues... En realidad sin ellos no somos nadie. De toda la gente que te amusea, tanto como a ti, Erika. Que tenemos aquí 11 años conociéndolo. Aquí empezamos con usted la feria también. Gracias también por todo... Por su ayuda que nos han dado. Porque en realidad, haz de cuenta que... Uno va escalando, pero alguien te va empujando. Que son ustedes. Tanto como tú. La gente. Este... Party. Que es mi mano derecha. Entonces... ¿Qué consejo le daría usted a alguien que quiere empezar ya sea en los tacos o en un restaurante? ¿Qué consejo le daría usted a una persona ya sea joven, adulta? Pues... Más que nada... Son las ganas que tengan de trabajar. Porque... Un restaurante requiere de mucho trabajo. Y... Y... Eso y también... Hacer bien las cosas. O sea, no... Por ejemplo... Todo lo que es... Desde preparación... A... A mi amabilidad con la gente. Este... Ser buena gente, pues. Ser buena persona. Y... Con eso, yo pienso que se te abren las puertas donde quiera. Cuando eres buena persona y las ganas que le tomas en el trabajo. Porque... En realidad... Este... Pues... Nadie más que tú es la persona que vas jalando a los demás. Me acuerdo que una vez me dijo usted un consejo de un negocio. Si... Es que hay gente que quiere abrir un negocio, pero pone a la gente y esa persona se va a pasear y eso. Y eso no funciona porque en realidad el negocio tiene que estar siempre uno. A mí me has visto, Erika, me conoces de mucho tiempo. Desde que está ahí, desde que abre hasta que cierre. Y en realidad... Noches, turnos largos. O sea... Todos los días. No hay día de descanso en esto. Pero también, gracias a Dios, pues... Te está yendo bien y... Espero ya en el futuro también disfrutar. Porque también no... No vas a tener las fuerzas en toda la vida. Creo que tú me conoces desde hace mucho tiempo. Que yo era una persona muy movida. Llegamos a poner tres puestos en... Un evento, sí, me acuerdo. Tres puestos. Tenían diferentes locales puestos. Y ahorita en realidad, pues... Las fuerzas se acaban y aprovechar. Aprovechar cuando tienes todas esas fuerzas. Porque de un de repente volteas hacia atrás y dices... Yo hacía todo esto. Ahora ya no lo puedo hacer. Porque... Tienes un balance, ¿no? Más que nada. Se va uno cansando y... Entonces la gente, yo le digo... Pues le doy un consejo que... Que más que nada que trabajen duro. Y que estén al pie del cañón. Porque si no... Esto no funciona sin la persona que está empezando. Bueno, vamos a entrevistar a Paty. Para preguntarle un poco. A ver, muéstranos aquí su local en la feria. A ver, déjame ver si la encontramos. A ver si la encontramos. Tienen a las muchachas trabajando. ¿Dónde está la Paty? Esta nos escondió la Paty. Aquí pueden hallar todo. Desde los sopes, papas... Se me pide para adentro. Ahí están los celotes. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! y 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 es la cocinera número uno aquí de los panditos que nos cuentas de tipo de cuánto tiempo tiene que aplicarse aquí en la taquería para empezar siempre quedan al millones bueno yo les he contratado ustedes para que me presten esto la máquina igual han hecho las aguas la carne preparada Y cuando buscamos a vivir en cualquier fiesta, comida que quieran para familia o aburrido, en la 38.92, estoy en Zélam. ¿Y tú qué consejo le darías a alguien si quieres ser ya sea administrante o una encargada de un negocio que viene siendo como manager? Como si le eche ganas y que lo cuide como fuera su negocio, porque eso es algo importante para que entiendas mejor los clientes y que también tengan buenas experiencias los que vienen a comprar. Que le pongas empeño como si fuera tú y vos. Sí, porque yo me acuerdo que siempre llegamos a las 2 de la mañana, nosotros llegamos a las 5 de la mañana a preparar. Sí, tenemos que estar viendo que todo vaya bien para que no se nos olvide nada, para que no estemos negando las cosas a la hora de estar vendiendo. ¿Y después de este evento, qué otro evento tienen aquí en la Estéore, bueno? Vamos a ir a vender a los pinos de Navidad, a una yarda. A ver si van a estar dando tacos. Sí. ¿Qué entiendes tú los planes? ¿Ves en los panditas o cuáles son los planes? A ver, dime. Pues vamos a seguir lidando a ver hasta adónde, pero por lo pronto, pues nomás los eventos y ya tenemos una nueva traje la vez que ahí está una en la Lancaster. Cuando gusten pasar a probar los tacos, ahí también puede. También tiene la frutería, ¿verdad? El puesto de la frutería. Sí, también está la frutería de diablitos, raspados. Todo lo demás, para que venga, yo compre. A ver, ahí está haciendo el arroz, la pasta. A ver, dime, ¿cuál es tu día rutinario aquí trabajando con los panditas en la feria? ¿Cuál es tu horario de levantarte? A las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Bueno, esto sí es una jornada larga para la gente que quiera trabajar aquí en los panditas. O igual es otro puesto, son jornadas largas, porque empezamos de temprano a preparar la comida, ¿verdad? Sí, tenemos que preparar todo fresco todos los días. Así que, es comida fresca. Bien fresca. ¿Alguien que quiera ser chef o cocinera más que nada? Pues que necesita mucho empeño y tener pasión para cocinar. Porque si lo hace con mucho empeño y ganas de hacerlo, le va a quedar muy bien. Y sí, porque aquí siempre regresan por los tacos. Toda la noche sabemos que regresan por los tacos de pastor y por toda la comida que hace la Patti, porque es la que le da esta zona a todo, ¿verdad? Sí, pues es lo más importante y que les guste lo que están haciendo. Ah, bueno. Vamos a seguir aquí grabando. Ahorita se grabamos con Dolce. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el mensaje para ya cerrar el blog, don Luis? Ah, quiero invitar a toda la gente que se vengan a invitar a 48 minutos. Los invitamos a todos para que vengan a saborear este rique sabor auténticamente mexicano y fresco. ¿De dónde viene su sazón? ¿De su parte de México? Pues yo soy de la ciudad de México, en el distrito general. Pero también Patti, que es de Michoacán, nos ayuda mucho en la combinación para que todo eso quede muy rico. Bueno, pues aquí ya está la invitación para que vengan. Ya saben, aquí es Don Luis, invitándolos a caminar a comer sus tacos. Y pues esperamos verlo del próximo año aquí también, ¿verdad? Sinceramente Dios, sin Dios nos bendiga. Gracias a Dios. Y recuerda, síguenos en la Baquelica 93, Instagram, YouTube, TikTok. ¡Chau! 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 ¡Chau!